¡Buenos días, Jack! Buenos días, señora. Creo que a lo mejor he dormido en el cuarto equivocado por error. Es lujosísimo y enorme. Te acostumbrarás. Baja a la cámara. Tenemos que hablar sobre tus próximos pasos como inmortal. Lo haré. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ahora que eres un inmortal, Jack, ¿quieres saber un secreto? ¿Que en realidad tienes aficiones? ¿Son todos tuyos? ¿Qué te parecen? Creo que he visto poco mundo. No reconozco ninguno. Eso es porque todos acabaron extintos por la guerra perpetua. ¿Cómo? Desde que aprendimos a usar la magia, nos hemos peleado por ver quién la controla. No debimos usarla tan violentamente y a lo loco durante tanto tiempo. Hace daño a la naturaleza. Hace daño a la ley del mundo velado. Específicamente, la absorbemos para usarla como queremos. Se queda aquí. Pero no debería. Y nadie ha descubierto cómo podríamos devolverla. Ella vuelve de una forma agresiva Tanta magia todo este tiempo Y la desgarradura crece ¿Pero sin magia? No podemos ganar la guerra por la magia Correcto Así que estamos destruyendo a Avion mientras intentamos salvarlo Ese es el secreto Pues menudo secreto Es una locura ¿Y Sandrak sabe esto? Claro que sí Como todas las órdenes ¿Entonces por qué luchamos? Tenemos que parar esto ¿Quieres ser el primero en rendirte? Porque confías mucho en Sandrak Porque la humanidad siempre se comporta de forma razonable He querido hacer magia toda mi vida Y ahora vas y me dices que... Ya has dado con la solución, Jack Ganar Luego pensaremos en cómo arreglar la desgarradura No se puede ganar esta guerra Con obstáculos como esos acabas pintando en tu tiempo libre ¿Y eso es todo? No podemos hacer nada más Sí Ve al altar de hechizos ¿Qué hechizo me va a dar? Uno que espero calme tu conciencia La magia imprudente Y sobrecargada Suele dejar un rastro de corrupción Te criaste con ello en Seren Depósitos acumulados en el Bajopuente Allí es molesto Pero existen versiones más grandes y malignas Parte del imperativo de los inmortales Es restaurar esas zonas del mundo llenas de corrupción Ese hechizo es la clave Restaurarlas Con magia Lo mismo que la provoca Ah, y también la desgarradura A nadie se le escapa esa ironía Además tienes preocupaciones más urgentes Zendara te espera en la sala de guerra para hablarte de una misión ¿En serio? Por favor, no me digas que es mi comandante de campo Corre Tu comandante de campo espera No me digas que es mi comandante de campo No me digas que es mi comandante de campo No me digas que es mi comandante de campo No me digas que es mi comandante de campo No me digas que es mi comandante de campo No me digas que es mi comandante de campo No me digas que es mi comandante de campo No me digas que es mi comandante de campo No me digas que es mi comandante de campo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta vez no ha pasado en años, así que me entretuve. Disculpa de nuevo, no debí perdérmelo. No pasa nada. Esto, ¿cuál era la misión? Soy una mano de brujo, Jack. ¿Sabes lo que es? Ah, un asesino. Sí. Puedes hacerte una idea de la misión. No pensé que los inmortales tuvieran asesinos. Es comprensible. No es muy propio de una punta de lanza, ¿verdad? Los inmortales son más que eso, pero es como le gusta venderlo a Kyrkan. ¿Te da una lista de objetivos? ¿Autos? Ah, Devin me dijo algo de autos. Llámalos sanciones. Su aprobación depende de una mezcla nebulosa de Lavenry, la Gran Magnus, las circunstancias y yo. No. ¿Te interesa ejecutar una? Espera, ¿eso se puede hacer? ¿Cómo? La Orden de las Máscaras tiene un grupo de Magni, los seis, que opera lejos de Rai Sharn. Lucium los quiere muertos. Si quieres la sanción, es tuya. Así lo hacemos. Luego hablamos, Hauser. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Vela. Con tu... vista especial, ¿sabes quién gana la Guerra Perpetua? Según cuando miremos. A veces. Malvi Osh ahora va ganando contra los Kale. Oh, estamos hace 12.000 años, cuando los sigilos eran coronas. Vamos, que no. Lo que es eterno, como la Guerra Perpetua o Aristella. El tiempo no tiene espacio para registrarlo. Ni espacio, ni ganas. Cuando algo envejece mucho, el tiempo pierde interés. Ya. Sabes lo raro que suena eso, ¿no? Sin ánimo de ofender. Es muy raro e irritante. Queremos saber si Rashad logra una victoria decisiva tanto como tú. El tiempo no le presta atención. Un placer, Orfe. Buenos días, Capitán. Buenos días, señor. La gran Magnus Kirkhan te espera en la cámara. El tiempo corre. Así es. Eres mi superior, ¿no? Vaya, este sitio es grande, ¿eh? Me he perdido. Sabemos que la mano está actuando cerca del Bosque Pálido, y hemos perdido el contacto con el puesto de avanzada. ¿Qué tiene de importante el Bosque? Estratégicamente, nada. Su torre de línea le lleva 100 años sin activa. Pero se está arriesgando mucho al atacar tan cerca del palazón. ¿Me sigues iniciado? No soy un iniciado. No es ni un rango. Lo consulté. Las hojas nocturnas se han fortificado en el sur del bosque. Atacaremos por ambos lados. ¿Atacaremos? ¿Tú también? ¿Y qué hay de Dedin? Tiene que ir a otro sitio. Y Kirkhan no parece creer que vayan a matarme. Eso está por decidir. Claro, gracias. No vayas a dejarme el portal abierto ni nada. Tendré que andar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Hola, inmortal Quirkhan me ha dicho que conoces el… secreto ¿Que la magia provoca la desgarradura? ¿Que estamos destruyendo Avium? Y Zardo Sí, ha sido un disgusto, la verdad Este hechizo de restauración ¿Realmente limpia el Lurch? Así nos dábamos en serie. ¡Lurch! ¡Qué nombre tan apropiado! ¡Lurch! Sí, le pega. Y todo esto te inquietará menos cuando lo uses, créeme. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sentara dijo que el constructo abriría la custodia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, ahora ¿a dónde? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Otro altar Igual Otro altar Otro altar Otro altar Otro altar Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos allá, colega. Vamos allá. 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 legido el atrio de la torre. Voy arriba. ¡Quieto ahí! Ya casi estoy. Ya bueno no veo interruptor de apagado en el ascensor, así que… ¡Quieto! Ahí. Supongo que entraremos. ¡Muéstrate, manantial de Yonkall! Te convoco mediante el poder de Thradakur. ¡La piedra de vinculación! Tenemos un problema. ¿Qué pasa? Más bien, ¿quién? Sandra, que está aquí. ¿Qué? Mantén la posición. Voy para allá. Cuando llegue, se habrá ido. Era una orden iniciado. ¿Cómo dices? Se corta. ¿Eres consciente de que te veo mover la mano o no? Un inmortal. Bienvenido. ¿Sabes quién soy? Sandrak. Supongo que Kyrkan ya te habrá vuelto contra mí. No hizo falta. Tus hombres mataron a mi familia. ¿Ah, sí? No tengo recuerdo de eso. Ha muerto mucha gente en esta guerra. ¿Te consolaría saber que voy a ponerle fin? ¡No me des la espalda! Mándalo con su familia. ¡No me des la espalda! ¡Euto! ¡No me desanime! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Necesito más tiempo para terminar. Deja que te ayude. ¡Ey, para! ¡Ay, madre! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¿Dónde...? ¿Qué es este sitio? Espera. Esto es el mundo velado. Vaya. ¿Eso es... la pentacada? ¿Qué estás... qué estás haciendo? Jack. ¿Qué ha pasado? Sandrak y la mano han desaparecido. Ha lanzado algún hechizo. Intenté detenerlo. Se suponía que me ibas a esperar, Iniciado. La línea ley, él... la ha absorbido. No lo comprendo. He visto algo. ¿El qué? Al lanzar el hechizo, he... he salido de mi cuerpo. Estaba en otro sitio. Explícate. He visto la pentacada. Y es... y es... está viva. Señora, deberíamos hablar. Ahí arriba, Sandrak se ha referido a mí como... hermano. No ha sido en plan... Eh, mira, otro Magnus. Más bien... Como alguien de su orden. Exacto. Es un tema complicado, en el que no voy a entrar ahora. ¿No me vas a explicar cómo es que Sandrak es un inmortal? Era. ¿No me vas a explicar cómo es que Sandrak era un inmortal? Creo que ha quedado claro, Iniciado. Es algo que te comentará Kirkhan cuando crea que es el momento. A algunos no nos gusta que nos lo recuerden. Mejor me voy ya. Un momento. Escucha. Esa visión tuya. Del mundo velado. Quería que supieras algo. ¿Sí? La pentacada. Está viva. Lo único que vemos aquí, en este mundo, el nuestro, es la manifestación física de su verdadera forma en el mundo velado. En Calzos, nuestros místicos dicen que esta forma los visita en sueños, en invierno. En otras partes, de Evium, profetas, santos... han afirmado haberla visto en algún momento. Lo que quieres decir es que soy un santo. Solo quería que supieras que no eres. ¿Que no soy especial, señora? No hay problema. Kirkhan me lo hace saber constantemente. ¿Tú no te callas nunca? Digo que no tienes por qué sentirte solo, Jack. No quiero que sientas que vas a ser un paria. La gente que tiene visiones de la pentacada a veces teme a que le pase eso. Cuidado. Como te descuides, vas a ser amable conmigo por primera vez. Eres imposible. No, en serio. Ha sido muy amable por tu parte. Gracias. Vale. Nos vemos en el palazón. Que Sandrak absorba una línea ley es algo para lo que no estamos preparados. Kirkhan querrá hablarlo. ¿Qué, te has perdido otra vez? ¿Qué? ¿Qué, te has perdido otra vez? Creo que te has topado con una sorpresita. Toma un sitio en la mesa, iniciador. Hay mucho de qué hablar. ¿Reconoces alguna de estas formas de manantial? Ninguna. ¿Cómo dices que me pongo cuando hay cosas que desconocemos? Gruñona y... Creo que Zendara te ha informado ya, señora, pero tengo un montón de preguntas. Toca historia, Jack. Y a mí que me encantaban las historias. El mundo velado es un lugar de magia en bruto, sin templar. Una magia tan amorfa y salvaje que es imposible de domar. Sí, creo que he estado en él. La Pentacada fue a ese mundo y creó los manantiales. Cinco grandes anclajes que conectaban el mundo velado con Avium. De los manantiales surgieron las líneas Ley que atravesaban ambos mundos y convertían la magia del mundo velado en un recurso aprovechable. Si alguien pudiese capturar el poder de un manantial, controlaría la magia como nadie ha hecho antes. Es como una torre de línea Ley viviente capaz de extraer magia de la propia fuente. Incluso de alejarla del control de otros Magni. Eso es lo que ha hecho Sandrak. Creemos que posee una Zrada Kul, una Piedra de Vinculación, un artefacto capaz de controlar los manantiales. Eso fue lo que vi sacar de las ruinas a la mano. Eso es. Con ella Sandrak podrá llegar a bloquearnos el acceso a la magia completamente. Y acabará la guerra perpetua. ¿Acabará? O sea que controlará a Lucio. Que controlará todo por completo. Señora, con permiso. Creo que se equivoca. ¿Perdona? Ay madre. Lo has dicho tú. La magia es un recurso. Que Sandrak haya absorbido un manantial no significa que tenga poder infinito. Solo que tendrá mucho poder. Si él ha podido usar la Piedra de Vinculación, nosotros también. Podemos arrebatársela y... Siéntete como en tu casa. Tengo buenas noticias, hermana. La paz se acerca. Permite que te lo haga presencial. Una pequeña cortesía entre amigos. Si te parece bien. Estábamos comentando cuál sería la mejor respuesta para tu... profanación de los manantiales. ¿Habíais concluido que no la hay? Reunámonos en Nocea para negociar las condiciones de vuestra rendición. Creo que ahora representas al rey. Así que... Trampa. El muchacho no me conoce. Tienes mi palabra. Se respetarán las tradiciones de Aristella. Sin violencia. Imagino un Lucium capaz de sobrevivir a este momento histórico. Eso ha sido horrible. ¿Plan de acción? Devin, asegúrate de que no quede ni rastro de ellos. Fendara, habla con los comandantes de guardia. Nos reuniremos con Sandra, que en Nocea. Nos superan, pero no nos ganan. Aún no. Jack, hablemos. ¿Señora? ¿Lo denuncié a...? Ahora mismo sí que no, iniciado. La gran Magnus quiere hablar contigo. Vale. Volveré. No. ¿Bien? Después de que el hombre más peligroso del mundo entre en la sala de reuniones del Palazón, a mil kilómetros de distancia, con un hechizo de superposición espacial nunca visto antes... Supongo que no. Solo digo que hay que pensarlo. Vale, me voy a ir. Espera, Jack, escucha. Sé que se la tienes jurada a Sandrak, y decir eso es quedarme corto, por lo que le hizo a tu hogar. ¿Pero? Pero, no. En fin. No dejes que eso te nuble el juicio cuando intentemos... Shh, shh, pegársela en Nocea. El tipo de poder que controla realmente no tiene nombre. Ya, no puedo prometer nada en lo referente a Sandrak. Tenemos cosas pendientes del pasado. ¿Lo dices en serio? Kirkhan y Sandrak trabajaron codo con codo 20 años. Eso es historia. ¿Fue más tiempo? Sandrak solía planear operaciones en esta misma sala antes de cambiar de bando. Otra vez con Rashar. Pero es Rasharniano. ¿Qué pasó con eso entonces? Es largo de contar. La cuestión es que esta sala ha visto más a Sandrak que tú. No... No te dejes llevar demasiado por las emociones. Lo siento. De verdad, tengo que centrarme. La magia desconocida ya es cuando menos difícil de retirar de una zona de irrupción. ¿Está bien, Zendara? ¿En serio vamos a ir derechos a la trampa de Sandrak? No es una trampa. Sandrak sigue las costumbres de la nobleza de Aristella. Respetará la tradición de Nocea como terreno neutral. Señora, sé que no piensas rendirte. Ni siquiera un poco. Lo cogeremos por sorpresa. Atacaremos con todas nuestras fuerzas. Y espero que esa piedra de vinculación que tiene no sea tan potente. Vale. Por lo tanto, la trampa es nuestra. Los inmortales no pueden dejar que Sandrak controle la magia, Jack. Tenemos que arriesgarnos. Hablando de los inmortales y de Sandrak, y de que Sandrak fuera un inmortal y nunca me lo hayas contado a mí, a otro inmortal. Ya me lo veía venir. No tenemos mucho tiempo. Creo que lo mejor es... Tenía derecho a saberlo. Me reclutaste el día en que Sandrak destruyó mi hogar. Llevo desde entonces luchando contra Rasharn. ¿Y de qué te habría servido? No sé, pero qué ganas con estar siempre ocultándome secretos. Me podrías haber contado lo de los manantiales mucho antes de todo esto. Me podrías haber contado que la magia destruye el mundo antes de entrenarme. Entraste en el ejército, Jack. No en la academia. Solo necesitabas saber lo que te fuera útil. Creo que esa respuesta no me basta, señora. Seguro que te puedes apañar, de momento. Si sobrevivimos en Nocea, podemos volver a hablarlo. Ahora tienen que encajar varias piezas para ejecutar la emboscada. Tienes que llevar esto al Capitán Selko. ¿Una piedra portal? ¿Llevo también algún mensaje? Selko sabrá qué hacer. Lo encontrarás en Señor Caído con un batallón de nuestro bando. Entendido. Voy para allá. Voy para allá.